Aquí en Ingrid Esmeralda se registró un doble accidente de tránsito, personal paramédico y policía nacional y moradores fueron embestidos por un bus interprovincial, resultando dos personas fallecidas y varias más heridas. Lamentable. Veamos. Las carreteras del país nuevamente son testigos de la impericia e irresponsabilidad de conductores que son llamados profesionales al volante. En la vía que une Quinin de Esmeraldas ocurrió un doble accidente de tránsito, que de acuerdo a las autoridades dejó dos víctimas mortales que probablemente no hubieran tenido el trágico final. El EQ911 recibió la alerta de un accidente de tránsito, donde se puede ver como una moto a exceso de velocidad impacta por la parte posterior de un camión, dejando a los ocupantes gravemente heridos. Una ambulancia con varios paramédicos se movilizó para atender la emergencia, mientras que miembros de la Policía Nacional colaboraban con la circulación de los demás vehículos. Durante los primeros auxilios, testigos advierten como un bus interprovincial embistió al personal de socorro que estaba brindando las labores de salud. Videos de una cámara de seguridad muestran como el bus arrolla a cerca de nueve personas que, de acuerdo a las autoridades, dos resultaron fallecidas por el impacto. Hasta el cierre de esta nota se intentó contactar con representantes de la cooperativa Gilberto Zambrano, pero no existió respuesta. La cooperativa de transporte de pasajeros no sería la primera vez que está involucrada en un accidente de tránsito con saldos mortales. En diciembre del 2021, una persona murió arrollada en el centro de Quinindé, mientras que en febrero del 2023, la misma cooperativa sufrió un fuerte accidente de tránsito a la altura del ingreso a la vía Puerto Quito, dando como resultado seis fallecidos. Las dos víctimas de este fatal accidente pasan a engrosar la lista de fallecidos en siniestros viales, que, de acuerdo a la Agencia Nacional de Tránsito, durante el primer trimestre del 2024, Ecuador registró 490 fallecidos. Informó Ítalo Salazar.